Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo desarrollar un CRM que es Customer Relationship Management. Bueno, este es un concepto de comunicación posee las siguientes características. La gestión de relaciones con los clientes o CRM es una estrategia para gestionar todos los elementos e interacciones de una empresa con sus clientes potenciales y existentes. Un sistema CRM ayuda a la empresa a mantenerse en contacto con los clientes, agilizar los procesos y mejorar la rentabilidad. Existen tres tipos de CRM que es operativo, analítico y colaborativo. El CRM ayuda a tu empresa a prescindir de procesos obsoletos y esfuerzo manual para que tu negocio pueda avanzar. La plataforma organiza las cuentas y contactos de forma accesible en tiempo real acelerando y simplificando procesos de venta. Bueno, el CRM o Customer Relationship Management es un concepto muy ligado a la parte tecnológica porque normalmente se utiliza un software para poder gestionarlo. Sin embargo, tiene varios elementos análogos que son importantísimos. Ustedes saben que cualquier desarrollo que uno haga en el día a día funciona siempre y cuando sus clientes estén bien, nos permitan proyectar, nos permitan generar formas de poder mejorar lo que nosotros estamos trabajando y cómo lo estamos enfocando. Entonces, el CRM tiene varios elementos que son importantísimos porque digamos que hay dos escenarios. Uno, cuando uno lo quiere implementar como algo nuevo o cuando uno quiere mejorar el que uno ya tiene. Entonces, lo primero es poder detectar oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades que tengo de poder atender mejor a mis clientes? ¿Cuáles son los recursos que ellos necesitan? Y digamos que esto sí es algo muy individual porque cada empresa y cada negocio tiene formas de venta distintas. Si es un canal de venta B2B, si es un canal de venta B2C y también el tipo de productos y servicios que están ofreciendo pues son importantísimos. Entonces, pues detectar la oportunidad y identificar cuáles son las características que tiene mi negocio. Después, hay algo que es muy importante y es el análisis y el monitoreo. Algo que es súper chévere es que como la gran mayoría de estos recursos se manejan por software, yo puedo tener cifras estadísticas que me permitan mirar la trazabilidad y ver qué sí está funcionando y qué no está funcionando. Hay algo que es muy importante es que el CRM normalmente lo utilizan empresas medianas y grandes por la inversión que requiere y también por la infraestructura en personas que está buscando porque pues es un costo relativamente alto para una empresa muy pequeña. Algo que es importantísimo es que al ser todo el proceso, en su gran mayoría digital, pues nos permite a nosotros poder tener informes y documentar el proceso. Y de hecho, uno puede analizar si esos resultados sí se están dando o no, como uno esperaba. Algo que es muy importante es que también nos permite proyectar futuros clientes. Entonces, dependiendo las cifras y estadísticas y el resultado que yo esté teniendo con este proceso, yo puedo evaluar y proyectar qué clientes podrían ser importantes para mí. De esa misma forma, si yo voy a lanzar una campaña, una campaña debe tener unos indicadores claros y saber que lo que yo estoy buscando sí se va a alcanzar, sea marketing, sea publicitario, sea reconocimiento, sea interacción. Entonces, es muy importante porque pues las campañas deben tener indicadores claros y hacen parte de este CRM. De esa misma forma, las ventas son un indicador importantísimo. Si yo estoy haciendo una inversión en pauta publicitaria, en marketing, pues eso se debe tener que ver reflejado en ventas. Eso sí es importante, que los indicadores que yo proyecte sean realistas porque a veces la gente espera obtener unos recursos que pues realmente no son acorde con la realidad del mercado. Por supuesto, la relación con el cliente es importantísima. Es muy importante buscar fidelizar. Es muy importante generar un reconocimiento de marca y que las personas puedan entenderlo. Entonces, esa relación con el cliente y fortalecerla es esencial. Y por supuesto, la automatización personalizada. ¿Por qué? Porque el problema es que el CRM inicialmente se hizo de forma muy manual y era muy difícil de poder evaluar. Entonces, yo siempre reconozco, recomiendo utilizar software que nos permitan a nosotros poder identificar de una mejor manera lo que nosotros queremos y lo que nosotros estamos buscando. Como conclusión, podemos decir que este proceso se debe evaluar constantemente y ajustar acorde con el mercado. Esto es importantísimo porque a veces uno cree que lanzó el CRM y lo va a mantener así de aquí hasta que se acabe la empresa. Y la verdad es que no porque es que el mercado es muy variable y pues tiene muchos elementos que van cambiando. Entonces, yo necesito ajustarlo respecto a eso. Y pues también nos permite entender al comprador y brindarle los recursos que necesita para su fidelización a la misma organización. Entonces, esto realmente es súper importante porque el cliente cambia, las necesidades cambian y digamos que antes se demoraba mucho más en esto, ahora no. Cada vez los tiempos son más cortos. Y bueno, lo que está buscando cada uno también es diferente. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. Recuerden que nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles. En la descripción de este video pueden encontrar los enlaces. Todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Muchísimas gracias y hasta la próxima.